Música De jugar con carritos, volar papagayo y cultivar en la tierra a pertenecer a una pandilla y caer en el vicio de juegos de azar, hasta convertirse en el pastor Pedro Quintana. Soy Emily Marín, bienvenidos a Diálogo con el Pastor. Cuando me entregué al Señor, no me pude quedar en la casa porque no iba a ser evangélico. No, yo me conocía, la vida que yo llevaba, no, y yo quería servirle al Señor. En esos días me visitó el pastor a invitarme a hacer un trabajo que él estaba necesitando hacer una tarima y lo acompañé. Y desde allí en adelante me quedé en la casa pastoral sirviéndole al Señor como misionero. En ese tiempo se decía mucho entre la obra luz del mundo que había que vivir por fe. Y vivir por fe era bastante difícil, era muy difícil. Yo había mucha carestía, había un decir entonces que era prohibido el trabajo para los misioneros y para los pastores. Entonces había que dedicarse 100% a la obra del Señor. Hacíamos tres cultos de oración diario, uno en la mañana, a las 12 del mediodía otro, y el rebusque que se hacía después del culto congregacional de 11 a 12 de la noche. Y bueno, esa era la vida misionera de nosotros en esos años 80. Bueno, de lo que nunca se olvida, no, no, hay muchas experiencias. Que siempre le decía al pastor que yo no sirvo para ser evangélico. Porque a mí me convidaban a pelear y esa era la vida mía, a pelear. Y siendo evangélico peleaba. Y ya era obrero, misionero, y seguía peleando. Era como si nada. Porque fue difícil al comienzo por eso, porque esa era la vida a la que yo estaba acostumbrado. Es un momento de tentación fue bastante difícil. El Señor, el Espíritu Santo tuvo que ir tratando conmigo y ayudándome en cada tentación. Porque yo llegaba y le decía al pastor, pastor, yo no sirvo para ser evangélico. El pastor, qué gran pastor, me tocó a mí, que es muy amoroso. El pastor me abrazaba, me hacía una oración y me decía, usted es un evangélico de los buenos, siga para adelante. Entonces, el Espíritu Santo fue el que me ayudó a resolver esos problemas de tentación. Que para quitárseme las cosas malas que no le gustaban al Espíritu, bueno, tuve que caer en ellas al punto de casi consumar las cosas. Y allí estaba la ayuda del Señor y entonces tenía que salir corriendo. Lo más normal fue salir corriendo. Siempre salía corriendo. Mira, en una ocasión andaba evangelizando. Toqué las puertas de una casa, me invitaron a entrar a la casa y yo andaba sin dinero. La señora me pasó hasta la cocina. Arriba de la cocina había varios billetes de a 100 bolívares de aquellos años. Y yo tuve tentado agarrar. La señora se tardó varios minutos en conseguir un vaso para darme agua. Y en la mente mía decía que agarrara ese dinero. Pero luché, luché y reprendí al maligno. Y el Señor me ayudó a superar esa tentación. Esa fue una. Otras eran de las bebidas. Que hasta el bodeguero me guardaba las cervezas congeladas. Y me las enseñaba. Mira como a ti te gustan. Y eso era una tentación inmensa. Pero me ayudó el Señor en todas ellas. Lo último que me ayudó el Señor, yo como era un terror en el barrio, y cuando iba a agarrar a una mujer, me agaché para agarrar a la mujer por aquí, por debajo de las piernas y montármela en el hombro, se me cayó la Biblia debajo del brazo. ¡Ja! Y yo dije, yo soy evangélico. ¿Qué voy a hacer? Eso fue lo último. Y de allí vencí todas las demás tentaciones. Con la ayuda del Señor. Salir de la mala vida fue todo un reto para Pedro. Pero demostrarle a sus amigos, vecinos y familia que él quería ser un hombre diferente, también lo fue. Allá en esa ocasión me apodaban el becerro. Y era cuando decían en el sector, en el pueblo, decían, viene el becerro. Las puertas de las calles se cerraban, de las casas se cerraban, porque yo pasaba tranquilo, pero como a 20 metros detrás de mí venía como 50 jóvenes armados, algunos venían custodiándome a mí. Así que yo pasaba, por eso era que la gente me temía. Yo, el malo no era yo. Malos eran ellos. Yo lo que hacía era comandarlos a ellos. Era como, ellos me tenían como el jefe de toditos ellos. Ellos se drogaban, yo nunca me drogué, yo nunca fumé cigarros. Pero todos me tenían miedo porque la maldad que había en mí no la tenían ellos. Ellos tenían que drogarse para hacer la maldad. Y bueno, por eso era que la gente me temía. Cuando escuchaban que venía el becerro, todo el mundo salía corriendo. Eso fue una jovencita que me vio. Y como la encejadura mía es fuerte, todavía es un poco fuerte, tosca, entonces ella dice, se parece a un becerro. Entonces desde allí todo el mundo agarró ese refrán y comenzaron a llamarme así. Eso nació de una de esas jovencitas que me tenían miedo. Al que se atravesaba, lo apurreaba. Lo apurreaba. Un día estaba en una mesa de juego y había dos borrachos fastidiándome. Y yo lo que hice fue hacerle señas a los jóvenes que andaban detrás de mí, que me los quitaran de encima. Ellos lo quitaron, lo llevaron a un farallón y lo zumbaron en un espinero, en unos caldones, espinas. Allí los dejaron toda la noche maltratados. Entonces esas eran las cosas. Y peleaban callejeras, con machetes, con escopetas, en caballo, a lazos, peleas diferentes hasta que llegaron las otras armas de fuego. Y ahí no, ya de ahí en adelante el Señor ya me había rescatado ya. Nuestras buenas y malas acciones nos persiguen como una sombra. Y en Pedro parecían no dejar de perseguirlo. Aunque él decidió no darse por vencido. Enseguida volvemos con más de Diálogo con el Pastor. ¿Qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidas. La información deportiva, regional, nacional e internacional. Disfruta de todo el resumen deportivo semanal. Con Jason Osorio en Conexión Deportiva. Todos los martes a las 6 de la tarde y miércoles a las 12 y 30 del mediodía. Por usted ve internacional. Más deporte, más bendición. Pedro era llamado el becerro desde los 13 a 17 años. Su paso por esta banda dejó experiencias y aprendizajes en él que es importante que la juventud de hoy en día sepa. Como éramos todos jóvenes, algunos más mayores que yo. Pero como te dije, tenía un amigo que ese sí era mala conducta. Uno que apodaban el tigre. Era muy peleador ese hombre. Y ladrón. Ese hombre sí tenía de todo. Vicios de droga. Él tenía... Empezamos una amistad. Y allí en esa amistad, como ellos se drogaban, yo nunca me drogué. Ellos no sé por qué comenzaron a tenerme miedo a mí. Porque yo los gobernaba de un modo diferente, sin necesidad de estarme drogando. Mira, solamente por allá como lo que había en era bodega, le quitábamos el dinero al bodeguero, le quitábamos las cosas. Solamente por ociosidad, porque no teníamos necesidad de estar quitándole nada de eso. Pero no llevábamos el queso, no llevábamos la mortadera, no llevábamos los panes. Y solamente para divertirnos un rato. Y eso era lo que más hacíamos. Y cuando no nos invitaban a una fiesta, llegábamos todos y acabábamos con la fiesta. Ese era el hobby de nosotros. Divertirnos. Pelea barrio contra barrio. Y no había un barrio que nos ganara a nosotros. Cuando comenzaba esa contienda entre jóvenes. Nosotros salíamos así, amanecíamos una sola noche. Y cada quien se iba para su casa después. Pero sí, solamente un día que atropellamos a un señor anciano. Que le caímos entre todos y se aporrió bastante. Que hasta la Guardia Nacional nos llevaron. E inmediatamente buscaron a los hijos de Juana Herrera. Que eran los más famosos. Y de los hijos de Juana Herrera, ahí estaba metido yo. Los cuatro mayores y yo. Pero todo era cosas así de muchachos. Solamente un día que uno de la banda era como... No sé qué será, que se practicaba oraciones de burguería. Se metía cascabeles entre la camisa. Y así era que acabábamos con las fiestas, las parrandas que hacían en los sectores. Cuando se sudaban las mujeres, la culebra comenzaba a salirsele por el cuello de la camisa. Y terminábamos zumbándola en medio de la sala de baile. Y allí se terminaba la fiesta. Todo el mundo asustado por esas culebras allí. De cascabel. A pesar de todo lo vivido en su adolescencia, Pedro había sido enseñado en el catolicismo. Pero no fue hasta este día que conoció al verdadero Dios. Bueno, esa primera vez fue impactante para mí. Eso sí, la verdad que no lo he olvidado nunca. Porque yo veía que todos los hermanos danzaban. Todos los hermanos hablaban en lengua. Y yo, nada. Decidí hacer tres días de ayuno. Y la oración mía era que el Espíritu Santo me bautizara. Bautízame, Señor. Yo quiero danzar. Yo quiero hablar lengua como hablan esos hermanos. Yo veía que todos danzaban, todos hablaban en lengua y yo no. ¿Qué sucedió? Después de los tres días de ayuno, ya al tercer día, cuando llego a la congregación, me bautiza el Espíritu Santo. Salí dando vueltas por el suelo. Me llevé un alambrado con la espalda. Y comencé a hablar en lengua. En lengua y danzando que dos hermanos amigos me llevaron a la casa de mi mamá. Le explicaron a mi mamá que yo estaba bajo el poder de Dios. Mis hermanos mayores se asustaron. Decían que yo estaba loco. Para pedirle comida a mi mamá, le hacía era seña que tenía hambre. Porque duré después, después de los tres días de ayuno, duré tres días danzando y tres días hablando lengua. O sea que de verdad me bautizó el Espíritu Santo con poder. Bueno, mira, ese día en la campaña yo estaba acostumbrado a estar en una mesa de juego de dominó. Yo jugaba con gente mayor que yo. Entonces jugábamos para divertirnos, pero apostábamos cinco bolívares por cada persona. Y todos contra todos. No había pareja, sino que el que ganaba, se ganaba los 15 bolívares. Y ese día llegué tarde y no había oportunidad para entrar a la mesa del juego. Entonces dije, voy a ver qué dicen esos evangélicos allí. Que estaba la campaña como a 50 metros. Entonces me fui a la campaña. Cuando oigo al predicador, le presté atención al predicador. Y todo lo que el predicador dijo, lo estaba viviendo yo. Lo estaba haciendo yo. Y allí llegué a la casa y le dije al Señor, me arrodillé, prendí mis velas en mi habitación. Yo era muy religioso. Prendí las velas y allí le pregunté al Señor qué era la verdad. Si era la religión que yo tenía o lo que estaba diciendo ese pastor. Ese momento sentí el toque del Espíritu Santo. Que encima de esas velas me movió de un lado a otro en la silla donde estaba recostado. Y de allí me paré al otro día, fui y me entregué al Señor. Me apareció en visión el Señor Jesucristo. Y desde allí hasta hoy. Ese día de esa visión era un día sábado, 2 de diciembre creo que era el día que me entregué. Cuando el pastor hizo la invitación, yo no veía al pastor. Yo veía a un hombre con una túnica blanca amarrado por la cintura con algo así como un mecate dorado. Los pies eran brillantes, estaba descalzo, los pies eran brillantes. Y el rostro no le veía porque alumbraba más que ese bombillo que me está alumbrando. Lo único que recuerdo es eso. Y me puso la mano en la frente y de allí no pude ver más nada. No supe más de mí, sino que salí danzando bajo el poder del Espíritu Santo. Y de allí me convertí. Esa fue la conversión. El Señor Jesucristo me llamó. Tuve una experiencia que la he contado como dos veces solamente. Después que Él me puso la mano en la frente, desde mis pies comenzó a subir una sombra negra. Se paró sobre mi cabeza y era una bola así negra inmensa. Y buscó hacia el barrio donde yo vivía. Yo digo que ese era el espíritu de maldad que estaba en mí. Que el Señor esa noche al tocarme y yo decidí convertirme al Señor, quedé libre. Desde allí, pues, lo demás lo hizo el Señor que en mi mente, dentro de mí, escuchaba unas palabras que decían, quiero ser pastor. Quiero ser pastor. Yo iba a comer, escuchaba esa voz que me decía, quiero ser pastor. A tanto que lo convertí en una oración. Y lo que decía era, quiero ser pastor. Yo no sabía que era ser pastor. El Señor me llamó para ser pastor. Él me está preparando. Hoy en día ya van 42 años. Y soy pastor desde hace 42 años. Después de su entrega a Dios, Pedro decide convertirse en misionero. Como una estrategia para alejarse de las malas amistades y la mala vida que ellos le ofrecían. Ahí es donde empieza su vida en el ministerio. Bueno, yo empecé, claro, primero pastor de congregación. Yo pasé por todos los niveles de la obra. Fui obrero, jefe de obrero, pastor adjunto. En ese proceso, el Señor me iba enseñando a ser pastor. Yo andaba, cuando era misionero, el trabajo mío más que todo era cuidar la iglesia. Yo estuve a punto de encargarme aquí de la misión 1, porque el pastor de aquí en esa ocasión iba a ser jefe de zona. Antiguamente, los jefes de zona salían de la misión y alguien debía quedarse en la misión. Bueno, ese trabajo lo hacía yo. Yo me quedaba en las misiones, cuidaba las misiones, hasta que el pastor regresara. Esa fue la experiencia. Hasta que el Señor me llamó y en la misión donde estoy ahorita, allí estoy depositado por el Señor. Por 33 años me tiene el Señor allí, en esa iglesia. Ahorita, después que el Señor me llama, que me dice, quiero que seas pastor, después yo entendí y empecé a decirle al Señor, yo quiero ser maestro. Algunos dicen, tú no eres maestro, tú eres pedagógico. Pero he enseñado durante todos estos años a muchos pastores. Aquí en la ciudad hay varios que han sido instruidos los primeros pasos por mi persona, gracias al Señor. Sigo siendo igual, ellos han crecido. Ellos ahorita tienen cargos dentro de la obra, que el superior es el mío. Yo sigo siendo el mismo pastor, pero ellos dicen que no es el mismo, que la antigüedad es algo muy serio, muy grande. Pero yo me considero pequeñito. Me gusta verlos a ellos crecer en esos cargos importantes que tienen, pero ellos saben que el maestro que les enseñó, les ayudó a seguir adelante, fue mi persona. Y sí creo que Dios me llamó para ser pastor. Me preparó desde los 18 años. Cuando tenía 19 años, ya yo estaba a cargo de una congregación. Y desde allí en adelante, nunca he dejado de ser pastor. Hoy tengo 60 años y sigo siendo pastor. Y seguiré siendo pastor hasta que el Señor me lleve de aquí, de la tierra. No sé si después seré pastor. Como dice la palabra de Dios, tenemos un cargo que es para ser reyes, sacerdotes de Dios. No sé qué seré yo en la vida eterna, en la eternidad con el Señor Jesucristo. Pero me gusta ser pastor. Dios me ha ayudado en los momentos más difíciles. He contado con la ayuda del Señor. Me han importado muchas cosas. He visto en estos 40 años muchas cosas. Llegó a la iglesia un día un señor llorando, que llegó el día domingo a una escuela dominical. Le iban a amputar una pierna el día martes. Él llegó el domingo como última opción a la iglesia. Y nos pidió la oración. Cuando me enseñó la pierna, la tenía como una berenjena morada. Y entonces yo le dije, ¿pero tú crees que Dios puede hacer algo? Sí, Él creyó. Y nosotros también creemos. Invitamos a toda la congregación a orar por Él. En el transcurso, el martes tenía que presentarse al médico. Cuando llega el médico, la pierna estaba sana. No le amputaron la pierna. Hoy en día ese hombre es un evangelista. El Señor me ayudó para instruirlo. Y por allí anda predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Eso me impactó. Eso es bastante impactante que el Señor haya salvado la pierna de ese hombre. Le salvó la vida, el alma. Y a Él en agradecimiento se convierte en un predicador. Bueno, Dios la bendiga. Y comiencen a pensar seriamente en querer cambiar la vida. Ser de Dios. Y al querer cambiar de vida, lo demás lo hace el Señor. El Señor Jesucristo le hizo tres preguntas a Pedro. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Él le respondió, sí, Señor. Sí, te amo. Pastorea mis ovejas. Después le volvió a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Yo te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú me amas más que todos estos? Pedro gachó la mirada y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El Señor Jesucristo le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces, ustedes quieren demostrar que aman al Señor, conviértanse al Señor Jesucristo y conviértanse en un pastor. A esa manera están demostrando que aman al Señor cuando comiencen a pastorear las ovejas que son de Dios. No son de un pastor, son de Dios. Entonces, allí demostramos que de verdad amamos al Señor cuando nosotros nos preocupamos por la salvación de la gente. Amén. Dios lo usó para sanar a un hombre que tenía espíritu de demencia. También le mostró los milagros a través de la sanación de enfermedades del páncreas, riñones y corazón, dándole su mano milagrosa y de amor. Nos vemos en una próxima edición de Diálogo con el Pastor, donde conoceremos la vida de justo día. Soy Emily Marín. Que Dios me los bendiga. Amén. Amén.